Bueno Albert, ¿y entonces hacia dónde nos dirigimos? Bueno pequeña, pues para empezar, todo esto es del Clan Andri. Todos estos terrenos son de la familia Andri, así que no te preocupes. Iremos a un lugar espectacular. Te llevaré a un lugar que solía ir mucho cuando era niño. Cuando, pues todavía no era la cabeza del Clan Andri. Pero te va a impresionar bastante. Me gustaba nadar ahí mucho. La verdad, pues era un chico muy solitario, pero la pasaba bastante bien. Y ahí, si te voy a confesar, aprendí a nadar pequeña. Aprendí a nadar. Albert, y esa... No, no te preocupes pequeña. No, Albert. No, tranquila pequeña Adam, yo sé manejar bien. Pero Albert, Albert. No pequeña, yo te dije que te manejo. Ay Albert. ¿Manejas de verdad como un loco, Albert? ¿Como un loco, dices? Espérame y dejo la moto allí y te acompaño a echarme un sap... Un chapuzón contigo, Gandhi. Gracias, Albert. Bueno, lo que no entiendo es por qué te metiste con ropa. Pues es que no tengo vestido de baño, Albert. Ah, pues yo tampoco. ¿Instrichissía? ¿Instrichصل Íthán? ¿Enstrich ya está? La segundaracción